Estamos en el puerto de Coatzacoalcos y miren este barco muy especial que puede transportar vagones de ferrocarril de Coatzacoalcos a la costa este de Estados Unidos. Entonces, tengan en cuenta que el programa integral del Istmo incluye la comunicación del Pacífico con el Atlántico. Por eso estamos modernizando el puerto de Salina Cruz y también el puerto de Coatzacoalcos y la vía de ferrocarril. Entonces, ¿cómo trasladamos las mercancías a la costa este de Estados Unidos o de allá para acá? Este es un barco que se construyó especial para eso. Pero Hotman, el director de esta empresa, Naviera, les va a explicar. Él tiene más los detalles, los datos de cómo funciona este barco y otro que está por llegar. A ver, Hotman. Muchas gracias, licenciado. Bueno, estamos en el puerto de Coatzacoalcos, como dice el licenciado. Este es el ferrobuque más grande que está operando en este momento. Estamos trayendo un segundo ferrobuque que va a llegar y va a estar en operaciones desde enero del año 2022. Este ferrobuque tiene la capacidad de mover 135 carros de ferrocarril. La ventaja, la forma de verlo, muy sencilla. Este es un tren que va en el agua prácticamente, que cursa el Golfo de México. Es un barco totalmente moderno, totalmente construido para mover carros en ferrocarril. Y nuestros puertos son el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Movil. Y en el puerto de Movil abrimos prácticamente la costa este de Estados Unidos para todas las empresas que estén asentadas en el sudeste del país. Y nuevamente agradecemos que nos estén visitando. Pues esto ya fruto de este proyecto del ISMO. Nos acompaña Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Rafael Marín Mollinedo, que es el director del proyecto. Cuitláhuac, gobernador de Veracruz. Rocío Nale, secretaria de Energía. Y el almirante Ojeda, porque todo el proyecto del ISMO, los puertos, los ferrocarriles, porque no es nada más el ferrocarril del ISMO. Es también de Coatzacoalcos a Palenque y de Ixtepec a Tapachula, a la frontera con Guatemala. Los parques industriales, el ISMO, todo es manejado o va a ser manejado por una empresa que va a estar bajo la custodia de la Secretaría de Marina para que los bienes del pueblo, de la nación, no se trasladen, no se entreguen a particulares, no se rematen. Ya no queremos más privatizaciones, queremos cuidar lo que es de todos los mexicanos. Y qué mejor que la Secretaría de Marina para que cuide el patrimonio de todos los mexicanos en lo que tiene que ver con los puertos y con ferrocarriles de esta región. Las utilidades de la empresa se van a destinar para el pago de pensiones de las Fuerzas Armadas y también de los trabajadores al servicio del Estado. Ese es el proyecto en general. Por eso me da mucho gusto también que nos acompañe el almirante Ojeda. Felicidades, es una empresa particular. Estamos aplicando una economía mixta. Son los tres motores de la economía, el sector social, el sector privado y el sector público para impulsar este proyecto en el ISMO de Tehuantepec. Un abrazo. Un abrazo.